La carrera musical de Katy Perry es una de las más dinámicas en la industria de la música, por no decir inestable. Perry se presentó al mundo como corista de P.O.D., una banda de nu metal que hace hace la señal del rock en nombre del señor para luego. Dar un paso agigantado con la salida en 2008 de X-Tagel, canción que forma parte de su disco debut titulado One of the Boys. A partir de ahí, todo fue grandioso para Katy Perry con muchos éxitos en las listas mundiales a lo largo de los años como California Girls. I had work, I made a dream, Last Friday Night que dieron paso a Rude, Uncantissional y O'Dark. Sin embargo, de un tiempo para acá, y estamos hablando de un par de años a lo mucho, la carrera de Katy Perry dio un giro que no ha sido muy favorable. Sobre todo con la salida en 2017 de su último disco Britney's que contrario a sus trabajos previos, alcanzó un éxito moderado acompañado de un cambio de imagen radical, muy a la Miley Cyrus en sus tiempos de soltería, y su extraña relación con el actor británico Orlando Bloom. La cantante y el actor comenzaron a salir a principios de 2016 cuando se conocieron en el aftar de los Golden Globes, cortesía de la Weinstein Company, Harvey no tiene nada que ver, por cierto. A mediados de ese mismo año, salieron las primeras imágenes de la pareja en la que Orlando Bloom salía desnudo. Poco más de un año de haber iniciado su relación, los dos confirmaron su ruptura para regresar tan solo unos meses después. ¿Qué sigue? Por supuesto, volvieron a anunciar su separación y regresaron con tan solo unos meses de diferencia. Estamos ante un caso de amiga, date cuenta. La respuesta es no. Resulta que este 14 de febrero de 2019, a poco más de tres años de que comenzara su historia de amor, la pareja ha anunciado su compromiso, o algo así. Kathy Perry de 34 y Orlando Bloom de 42, fueron los anfitriones de una fiesta llena de globos en forma de corazón en la que resalta un enorme anillo en forma de flor. Perry subió a su cuenta de Instagram una imagen de los dos en la que se ve el anillo y se lee full bloom, un juego de palabras entre el apellido del actor y el anillo en forma de flor. Orlando Bloom subió a la misma foto a su Instagram pero describió la imagen con Lifetimes. No se ha confirmado el compromiso de manera oficial, pero las redes sociales son las nuevas formas de anunciar cosas importantes, entre ellas que la gente se va a casar, y tú no. View this post on Instagram full bloom a post shared by Kathy Perry, arroba Kathy Perry, 11 febrero de 2015, 2019 a 2 y 7 de la madrugada PST. Kathy y Orlando ya estuvieron casados en el pasado. Perry se unió en matrimonio con el cantante y comediante Rasha Durant. Su matrimonio duró dos años. Por otro lado, Bloom estuvo casado durante tres años con la modelo Miranda Kerr, con quien tiene un hijo. Bloom es conocido por interpretar dos personajes icónicos, Legolas en la saga de El Señor de los Anillos y el Javi de Abu Turner en las primeras tres películas de Piratas del Caribe. Hablamos de Kathy Perry matrimonio Orlando King.